El día de hoy realizamos una actividad conjuntamente con personal de Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, personal de Migración Colombia, conjuntamente con las capacidades institucionales por parte de la Policía Nacional, nuestras especialidades de turismo, infancia y adolescencia, protección y servicios especiales, unidad de SIJIN, con la finalidad de realizar esas actividades focalizadas en los establecimientos como hoteles y residencias. Impactando conjuntamente esas actividades con la finalidad de prevenir todos esos delitos que nos están afectando la seguridad ciudadana, tanto en el sector de La Campana como el terminal de transportes. Es importante dar a conocer esta parte de tranquilidad. Se impactaron 15 establecimientos comerciales en donde se verificó más que de prevención de explotación de niños, niñas y adolescentes, y también se dio a conocer todos los requisitos que deben de estar establecidos en el artículo 87 de la ley 1801, nuestro cómodo de convivencia y seguridad ciudadana, y el cumplimiento del artículo 92, el cual debe de cumplirse con la finalidad de ejercer esta actividad económica. Realizamos controles a establecimientos de alojamiento, enfocando la parte y dándoles a conocer a las personas la importancia de reportar mediante la plataforma CIRE, que está conectado con Migración Colombia, para que todo el personal de extranjero quede concertado en este aplicativo. Recordarles que es una obligación y el no realizarlo acarrea sanciones. Igualmente, verificamos el tema del Registro Nacional de Turismo, que los establecimientos cumplieran su actividad comercial, acorde a lo registrado ante Cámara de Comercio. Asimismo, con Infancia y Adolescencia, verificamos el tema preventivo, contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, temática que es muy poco denunciada, y que estamos también realizando labores preventivas acerca de la línea 141, y la página de internet www.teproteco.org, enfatizando el tema de la denuncia, para que allí la puedan realizar.